Siempre es un gusto conversar con la doctora Soraya Narváez. Nos trae las últimas novedades en tratamientos de medicina estética. Con muchas novedades, Roxana. La verdad que es sumamente contenta. Verte bien sigue creciendo. Verte bien sigue capacitando gente. Seguimos capacitándonos, seguimos actualizándonos. Tenemos productos nuevos, así que muchas novedades en Verte Bien. Empezamos a compartir alguna de ellas. Las capacitaciones. Los laboratorios de Alderma me han hablado para ser speaker, médica, entrenadora, es esto de médicos, para capacitar a profesionales que se dedican a la medicina estética en las técnicas de aplicación de dispor, toxina botulínica y de ácido hialurónico en distintas concentraciones. Restylane, Restylane Vital, Restylane Perlane o SubQ, que son los distintos productos que utilizamos para volumen facial, para por ejemplo hacer una rinomodelación, esto es mejorar una nariz, mejorar la estética de una nariz, para modelar un mentón, para hacer pómulos, para definir un rostro, para rejuvenecer, para quitar líneas de expresión con toxina, para definir un cuello. Técnicas de rejuvenecimiento y embellecimiento, que es lo que más se está utilizando a nivel mundial. Nosotros lo que hacemos es capacitar una vez al mes, se dictan los talleres en verte bien, a profesionales médicos que se contacten, que se comuniquen con el laboratorio. Los talleres son muy personalizados, la modalidad es una clase teórica en principio, después lo que hacemos de conversar un poquito, de repasar la anatomía, de ver los puntos de aplicación, es una demostración que personalmente la hago sobre un paciente, en donde los médicos observan cómo se aplica la toxina. Tenemos un simulador también que está muy bueno, por ahí para no ir a inyectar directamente, para no lastimar al paciente, ver las profundidades de la dermis, ver los músculos en un simulador, que me parece que está muy bueno también, y después cada profesional viene con su paciente y va a practicar talleres muy personalizados, con muy poquitos alumnos. La idea es capacitar a la gente de la zona para que realmente estas técnicas que funcionan muy bien sean aplicadas como corresponden. No es lo único para compartir, no es la única novedad. Laboratorios MERS también estuvo presentando, o sea, Omin oficialmente, este, Velotero, Velotero es un producto que siempre lo veía afuera y decía, qué bueno, cuándo va a llegar a Corrientes, cuándo va a llegar a la Argentina, y la verdad que, este, Velotero, que de hecho yo estuve en la presentación el año pasado en Colonia, en Uruguay, hoy llegó a Corrientes, hoy desembarcó en Corrientes, y Radies, que Radies, a diferencia de lo que nosotros aplicamos habitualmente, que es ácido hialurónico, es un relleno semipermanente, hablamos de hidroxia, patita de calcio, por ahí el paciente que quiere que algún producto le dure un poco más de tiempo, bueno, novedades que están llegando a la zona, y nosotros también en Verte Bien lo tenemos para ofrecer. ¡Gracias!